¿Qué es la sociedad escocesa? Por lo tanto es una decisión a la que hay que respetar porque se basa en lo más básico de la democracia. Han ejercido el derecho a decidir que como todo pueblo tiene también la sociedad escocesa. En ese sentido nosotros creemos que el ejercicio del derecho a decidir va a marcar un antes y un después en toda Europa, pero sobre todo en aquellos pueblos, en aquellas naciones sin Estado, como Escalería, como Cataluña y como tantas otras que hay en Europa. Y trasladar que eso va a requerir un trabajo previo, un trabajo profundo que hemos podido comprobar también que se ha realizado en Escocia. Un trabajo entre todos, aunando mayorías, un trabajo entre agentes políticos, sociales, con la sociedad. Y desde luego el compromiso claro de Escalería Bildu es realizar ese trabajo. Nos vamos a poner, como ya lo estamos haciendo más si cabe a ello, porque creemos que la sociedad vasca también tiene ese derecho y además va a poder demostrar que también en Escalería la mayoría social quiere ejercer ese derecho por el derecho a decidir y así lo vamos a demostrar. Gracias. 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 Gracias.